Bueno, y aquí seguimos con las muchachas Y aquí seguimos, Olga Y aquí seguiremos hasta que lo vayan Uy, que esta mujer está ranchera Yo no te hemos pedido a visitar a esta señora Y en mi cabello, ojalá, señora Yo guardo, ustedes ya están hablando Hasta en otro idioma, y está como hablando Yo con mi boca Ay, mi niña No, eso es lógico Juan, Juan, Juan Ay, qué princesa Gracias por nuestros videos Y gracias por seguirnos viendo Fíjate que es bien bonita se ve Y un saludito a todos Y las Miss Universo ya la vieron No, no la han visto Que pasen las Miss Universo Pienes a Miss Universo que ya se han mandado a poner las bombas Porque son muy grandes de bebé Sí, sí, se las han mandado Y bien pechueo ¿Silicón se ha puesto? Silicón, dijo Sí, Dianita, si ves el favor de pelar el whisky Por favor Y qué tal, cómo se siente hoy en este día, Mariela? Pues la verdad, muy bien Y muy agradecida y con Diosito También porque nos ha dado un día más de vida Ay, usted, qué problema es esto Que venden armadas estos bichos Ay, sí, usted Ay, yo me siento algo como apenada Ajá, como apoyo me siento yo Pero no el que está en la olla No, o bien sudada Ah, pues sí, de estar leyendo lo que el poro Yo mire, me quedo calladita Yo también ¿Meto el chaflán? Ay, no Muchos me acaban Acaban, entonces O puede, o puede O se puede acabar al pobre Mencho Una de dos Y problemas no queremos No, la verdad Yo que no Ay, qué bonito es este boladito verde Ahí está, ahí está Porque yo siento que se puede sentir incómoda Más que sí Y yo no también se siente incómoda Porque los bichos están ahí molestando Sí Entonces nosotros por eso nos quedamos calladitas Ella es calladita Ella es calladita Y a mi mami, ¿qué le pasa ahí en los ojos? No, oh, no, nada Quizás anda gripe Es que la gripe Es que pues la de atrás estábamos hablando de la gripe Y esto tía atrás, pues atrás Bueno, hemos estado mojando mucho Hemos andado como pato Fíjense que sinceramente a mí pues Ay, recordando el pato Pero una vez cuando vino el tronquear Ando hubiéramos unos patos Oiga ¿Y eso? No, no, no Ah Ya me corté yo también Eso me ha molestado mucho últimamente Por eso me ha venido esta gripe Algo más o menos Entonces ¿Por qué no vamos a verte a los muchachos? Vamos pues Sinceramente fíjense que también eso me pasó a mí Pues yo me enfermé mucho Ay, dejemos a ella y te dejo para que se Así es por eso estamos un poco Me enfermé mucho Pero la verdad que aquí estamos echándole ganas siempre Porque no nos podemos echar para atrás por una gripe Entonces por si uno se queda en casa Pues que se enferme más Sí Porque está uno solo Pero acá ya conviviendo Pero uno no anda bien No, no anda bien que se diga Sí, porque Sí se siente bien Es bonito andar aquí con los muchachos Porque vamos a ver qué hace Y aquí está la María allá preparando la sopa A ver También Carmen También Carmen Y aquí se encuentran los demás muchachos Que están haciendo la mentada ¿Qué dice? No sabía Lo que pasa es que como usted no pasa en la casa No, no es broma Yo lo que le dije Hay cuándo en los frijoles Yo no cuándo en los frijoles Pero mire Carmelo Usted tiene que ayudarle a su esposa Porque quiera ¿Qué ayuda de María a cocinar a Carmelo? Le ayudo con el saludo María La verdad queremos María ¿Por qué no cuándo otra vez? Le dio un foforo a la pie Oigan, oigan Qué hombre Carmelo a veces nos platica De que él le ayuda a la María A veces a freír arroz Dice Ah, este cuando es sopa de gallina Allá se fue Allá se fue Es para que vean cómo mienten Cómo molestan los nombres No todos mienten Pero bueno Bien Que sea una mentira Que yo dije Mentira piedosa Pero siempre duele Sí, porque a mí Sinceramente a mí René López Me había dicho Que era la Miss Universo Va que sí Y ahora lo estoy descubriendo Y ahora lo estoy descubriendo Ay no Gracias La Miss Universo Les va a dar unas respectivas palabras Ahí para el público ¿Cuál de las dos? En este año Que estamos comenzando Yo declaro Que no llueva los días lunes Porque ese día Ni las gallinas ponen Imagínate Uno va a trabajar Y que le caiga un gran agua Te cae un gran rayo también Ay te cae un gran rayo Te puede caer un rayo Ese otro decreto Te voy a dar ahorita Que por favor No vayan a caer rayos en seco En verano Porque ¿Peligroso? Es polvo de la mala suerte Sí ¿Y cómo se siente usted Al haber ganado esa corona? Ya me he volado de esto Y cuando lo preste Ya no me lo devolvieron Ya me lo regresaron A la casa ¿Qué viene el caso? A la corona A mí me gusta tener Cosas así Pero lo preste Y no volvió el polvo Pues sí Ya no le regresó Pues sí ¿Cómo se siente? Pues sí Fíjese que ahí pasó El próximo decreto que yo como rey Así rey Así como yo gané la corona Declaro también Marí de mujer Sí No, pero ahí está Kike Y usted no Voy a besar al novio Vaya, le habla Novia, tengo que estar por ahí No, si son bonitas Si no va a ayudar Pues no Como quien dice Como quien dice Estorbo Mira Ah, no Yo acabo ahí Le dejaron enterrada Esa corona En los dientes Ah, usted No, yo no le pusiera Le pusiera esa corona En los dientes Pero como él le usa puente Algo de hamaca Que hay porque así Le hace una invitación También Contigo vamos donde sea Yo porque estoy bien enfermo Pero yo siempre No me doy lugar A retorcer casa Sí No, en la boca La retorce cuando miente No, yo quiero Este, así un pocito Ahí y sentir el agua En las peñitas Mientras hagan Sopo de gallina, Michito Ah, ahí está Un broma Un broma, María Un broma Y aquí la peña Y con barra se puede hacer Yo estaba viviendo Y ahí le tiende cerquita La agua No tienen agua potable Mientras uno te vivo No tiene agua potable No tiene agua potable Y esa idea está buena Sí Y yo pues como Este Yo he trabajado De eso así De fobial De minera Ajá Porque ella arruinaron Los dientes Entonces de eso De hacer odio Que anda Que el trajón anda Que anda para arriba y para abajo Pero ¿Por qué creen que René aprendió eso? Porque por andar con Carmelo Con Michito ¿Qué aprende? Es que con Michito aprenden cosas Dice Muchas cosas Sí ¿En dónde? El detalle es que Michito tiene razón Tiene su razón Ay la princesa Así me dice Mami Betty Saludos para ella Y para la princesa Diana Y para la princesa No me acuerdo los nombres Y también un saludito muy especial Para don Jorge Ortiz Ay si mi abuelito Saludito Mi abuelito También para la amiga Mari Pues Mari No No Mari Ay no me acuerdo Pero yo Mari Le digo Ahí bendiciones para ella Que siempre me está apoyando Pues yo quiero mandarle un saludo También ahí al gatito de California Y también al ratón de California Saludito Un saludo para el amigo Arnold Bendiciones Saludito Saludito para Alfredo Y de verdad ¿A qué hora me van a ayudar a cenar? Si ya gané Alfredo hasta Massachusetts Olga Y diría que a vos no le contestaba Es que no sé quién es Oye no sabes Alfredo es Sí pero o sea Vos me mandaste el número Pero yo ya le mensaje No me contesté Olga Olga ¿Y a qué hora me van a dar la cena? Fíjate que hasta que esté la sopa Hasta que esté la sopa Como yo gané Y cuando ganan pues le dan Sí le dan cena Y el acompañante Peor es nada Ahí está el acompañante No no pudo hallar otro más bonito Como William Levy ¿Quién le quedó con lo que yo? Ay yo Ay que rene Como me le dice Hombre además rene Vos sos gran persona Yo tengo fe Grande el jodido Grande pano Ay que rene Los grandes pano Dije la no Es que él es grande Pregúntenle a la Mariela si es cierto Pero Dios Ramos Ah no lo grande Ah sí Ah ¿Qué le puede decir Mariela? ¿Cierto o no es cierto? No no es cierto ¿Cierto o falto? Mmm ¿Por qué está? ¿Lo grande sirve o no sirve o no sirve? No es para que vean Es que aquí en la vida mire sirve lo grande sirve lo chiquito de todo Lo mediano Lo gordito, lo delgadito Lo moreno, lo chelito ¿De todo? Ajá No y fíjense que hasta lo que uno piensa que no hay puesto porque no cabe en ningún lugar pues cabe en mi la noven pues está rico Ajá Ajajajaja Ajajajaja Ah no si la noven era Jajajajajaja José Amírez Menjibar ¡Saluditos! Saluditos Saluditos para Chely Flores Saludos A Chely Flores Para Marisol Flores Saludos A Marisol Flores Sí ¿Oscar Flores? Otro Oscar ¿Ves? ¿Ves como una barranca? Oscar Humberto Saludos 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 ¿Se acuerdan de Oscar Humberto Corea? Saludos Humberto Corea ¿Así? Riquita Yo voy También hay saluditos para mi amigo Marlon Omar Morales Saludos Saluditos para Marisol Dice que siempre ven nuestros videos ¡Gracias! ¡Saludos! Ando con el amigo y me dice así Y me dice yo siempre lo veo chero Me dice usted solo aquí me dice solo chero Ajá Y la verdad que se siente bonito va cuando a quien le dice que le dice que le encanta lo que nosotros hacemos Sí, 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 ya saluditos para el amigo Arnold ahí que él siempre está pendiente ¡Saluditos! ¡Cáceres! ¡Saluditos! 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 Saluditos para todos los amigos que los escriben Un saludo para... Un saludo para... Y a los que nos los escriben también, saluditos Un saludo para José Alfredo Flores Saludos Saludos para Kansas Bueno, y también para el amigo Raúl Martínez ¡Y también para Don Raúl! Sí Un saludo para Raúl Martínez Un saludo para Raúl Martínez ¡Qué asunto! ¡Ay señor! ¡Te vas a caer! Yo creo que la de Juan le va a pasar ayer También un saludo para el troquero y para Luis Castellano Sí, para el troquero Un saludo para el troquero Un saludo para el troquero ¡Pendiente de nuestros videos! Saludos para todas las personas que nos ven Desde... ¡Saluditos! ¡Estados Unidos a Canadá, México, Honduras, Nicaragua y todo el mundo! Para todas las personas que están viendo este video Y todos los que lo van a ver Así es, y también para los que nos escriben Que nos mandan un hola, buenos días ¡Saluditos! Para todos los buenos amigos que nos escriben ¡Sí! Y saludos para todas las personas que me tiran piropos por ahí va ¡Sí! ¡Saluditos! ¡Ay no! ¡Qué osales! ¡Saluditos para mi amigo Enrique! ¡La boca está allá! ¡Saluditos! ¡Saluditos! Es que deja los hoyos de donde volar a querer De larga Bueno, pues ya se acabaron los saludos Sí, pero nosotros sí Pues yo solamente voy a mandar saludos allí Y a todos los que me escriben Que son fieles a nuestros videos A la amiga señora López Marta Estrada ¡Saluditos! Este... Petra Herreros Saluditos 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 Y algunos más que me escriben pues Saluditos Saludos para la amiga Denise ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¿Cómo se llama la que le mandó a René? ¿Graciela qué? ¡Graciela! ¡Arriola! ¡Arriola! ¡Saludos! Sí, para todos Sí, no es que miren hay bastante Bueno, yo quiero mandar un saludito muy especial para el Troquero de California Saluditos también para el Gato de California Para el Ratón de California Y también mandar un saludito para Alfredo hasta Massachusetts También para Alfredo el Primo También un saludito muy especial para Luis Castellano Un saludito también para mi amiga Graciela Arriola Para René y para René Alexander Y para Celina ¡Saluditos! 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 Para la princesa Génesis Para María ¿Qué? Para María, para mi amiga María También para mi amiga Maribel ¿Cómo llama la amiga que vino acá al día? ¡Sandrita! ¡Sandra Benítez! ¡Sandra Benítez! ¿Y te fuiste Sandra? Sí, tan bella ¿A mí cómo viniste? ¡Saluditos para Don José, su esposa y su familia! ¡Saluditos también para José Turcio! ¡Saluditos! ¡Saluditos para mi amigo José y su esposa Rosita! ¡Se les quiere mucho! Y también un saludito para la hermana de Don José Que nos ve en México ¡Suscríbete también! ¡Saluditos para ella entonces! ¡Saluditos para Ávida! ¡Te digo algo! ¡Saluditos para Ávida y para la princesa Áviday! ¡Saluditos! ¿Te digo algo? No te estaba grabando la historia No te estaba grabando la panza Solo de aquí para abajo A Don José ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Y un saludo para la esposa de él! ¡Y la familia de él! ¡Y la familia de él! ¡Y un saludo para Xiomara hasta España! ¡Y un saludo para Enrique! ¡Saludos! ¡Y un saludo para Don Antonio! ¡Saludos! ¡Y un saludo que se me ha olvidado! ¡Se me ha ido por alto! ¡Déjensela Carmen! ¡Se me ha ido por alto! ¡Qué sexy te ves Carmen! ¡Ses que me ha ido por alto! ¡Pasa, por alto! ¡Pasa, por alto! ¡Ses que me ha ido! ¡Sas, por alto! ¡Sas, se me ha ido por alto! ¡Sí, se me ha ido por alto! ¡Me olvidó de vosotros! ¡Bueno! ¡Bueno, está bien! ¿Y vos te escuchamos? ¡Un saludo a todos los buenos amigos que me están bien! Un saludo de para esa amiga Zaira que se me ha olvidado de vosotros ¡Saludos para la Taiguana! Para Sambo también se está olvidando Sambita y para mi gordita de ella Ay si, mi querida socia, saludito y que no estén de donde quiera que estés Le regalaron la corona porque ya no hallaron la corona Como cuando ya te sale del closet No, yo me la puse nomas por curiosidad Porque como no hallaron a quien matársela por la le tomar Ustedes digan como me veo yo así Sexy Bien, nena Vieras que si salís a la calle ahorita Dios guarda, se lleva Ah, le llevan los locos Si Que ellos me llovieron Si Pero los leñazos que comportan No puede decir que esto puede llovir, no me puede caer No, fíjense que es tarde, antes me decía cuando salía con él y le tiraban besos Me dice puchica No, no es que a mí me los tiraban pero él decía puchica Y no sé por qué cuando salgo con vos todo el mundo me tira besos Y cuando ando solo nadie me tira besos Ah, pues si, pero si me hacía reír con eso Ah, le digo Solo se acuerda un momento Solo el recuerdo queda Mi recuerdo guardado en mi cajón Ven, ya mí Ven, ya mí Ya aquí se encuentra mi mami Esto es lo que mi mami hacía en la casa Yo siempre, yo siempre construyo mi casa Yo no lo esperan a que me construyan Así es ¿Quién lo lleva más fondo? Algo bueno Pucharle la campanita para que le cargue la notificación Y ahí nos vemos hasta el próximo ¡Próximo! ¡Próximo!